Tras no hacer una historia y curiosidades de algún mod por más de 3 largos meses, hoy volvemos con esta sección del canal con el mod with lefigeru mod que ha dado bastante de que hablar en la última semana. Así que sin más relleno que añadir empecemos con el video. Este mod usa a los personajes de las animaciones del canal Max Pro Design, un canal del tipo Content Farm, donde en sus videos veríamos las vivencias de Max, un mono antropomórfico y su familia junto a personajes de diferentes juegos o series que fueran populares como Skiddy, Toileto, Poppy, Playtime. Después de un tiempo a estas animaciones, se sumaría Nugget un personaje sacado del video G-G-Di-G-Dago del canal Megaven. Video donde podemos ver al popular meme de Roblox, Chiken Nugget cantando la canción Cotoneyehoe, del grupo Rednex. A partir de este momento Nugget se volvería un personaje recurrente en los shorts del canal, teniendo aventuras al lado de Max en las cuales, para resolver los problemas Nugget le pedía al espectador darle me gusta al video. Bueno según la poca información que nos da la página de G-Banana, en un momento de las aventuras de Nugget y Max este último comenzaría a obsesionarse de manera enfermiza con su compañero, terminando por retenerlo en la calle para que por fin puedan estar juntos así empezando la canción de Wiedlefinger. Tras combatir un rato contra Max Nugget, nos pide ayuda y aquí el mod se divide teniendo dos finales completamente diferentes, dependiendo de si le dimos a la cantidad de me gusta suficiente o no, aunque en los dos finales escucharemos la parte más épica de este mod. Si logras darle 75 veces al botón, de me gusta Nugget logrará vencer a Max, logrando así hacer que este vuelva a ser el mismo de siempre terminando en un final feliz para los dos. Por otro lado si no lo logras Nugget, huirá de Max el cual termina por acabar con Nugget por accidente, quedándose solo y desamparado para siempre. Curiosamente este mod comparte el mismo director con Sonic Legacy Cosa que fue confirmada por este último a través de Twitter. Además este creó unos conceptos descartados de los Sprite de Max y Nugget para el mod. Si revisamos la animación inactiva de Nugget, no daremos cuenta que este mueve la cabeza como lo hace en las animaciones originales, tras decirle al espectador que deje su me gusta. Se sabe que Max Desimpro conoce la existencia del mod ya que este ha sido referenciado recientemente en múltiples animaciones del youtuber. La imagen que aparece en el final bueno de Nugget y Max originalmente era un simple fanart, el dibujo fue añadido ya que el artista original dijo que podrían usar el dibujo si lo dejaban unirse al equipo detrás del mod. El fondo en donde nos enfrentamos a Max al principio de la canción, está inspirado en una de las animaciones originales de Max Desimpro. Tras la parte de la liris se puede escuchar un pequeño leitmotiv a la parte final de Silly Billy. Si escuchamos atentamente cuando Nugget nos pide ayuda, podemos escuchar la voz de los vídeos originales diciendo Helmi. Y bueno ahora que ya terminamos con el vídeo, me gustaría saber qué opinan sobre este mod y que les parece que cada vez existan más mods que usan liris en la mitad de sus canciones. ¿Les gusta? ¿Creen que está siendo sobreexplotado? Me encantaría poder leer sus opiniones abajo en la caja de los comentarios. Por otro lado si ven que faltaron algunas curiosidades es debido a que no quise añadir las curiosidades que puso mi compa Ignite en su vídeo para que cada uno sea algo más diferente del otro. Con eso dicho solo me queda agradecerles por quedarse otra tarde conmigo viendo mis vídeos y dejándome sus comentarios realmente agradezco que se tomen su tiempo para comentarme. Para finalizar solo me gustaría recomendarte que si te gustó el vídeo puedes dejar tu poderoso me gusta que ayuda muchísimo al canal o hasta suscribirte si el contenido te enganchó. Si este vídeo le va bien seguramente traiga esta sección más seguido al canal y revisemos otros mods que me haya perdido. Ahora si sin nada más que decir Toxic se despide bye. ¡Suscríbete!